Sabíamos desde un primer momento que no solamente luchábamos por nuestro puesto de trabajo, como se ha dicho anteriormente, sabíamos que era un punto de inflexión en la reforma laboral e ir más allá de las patronales de lo que hoy en día la reforma laboral en este país está establecido y teníamos una doble responsabilidad con nosotros mismos. Una, recuperar nuestro puesto de trabajo y dos, no permitir que sentaran unas bases que cualquier multinacional hoy en día de este país se pudiera permitir la misma barbaridad que pretendía Coca-Cola y el embotellador. Y aparte de decir que estamos muy satisfechos y que estamos muy contentos con que la justicia nos haya dado la razón, terminar diciendo dos cosas. Siempre creímos que el puesto de trabajo se debía de defender y así lo hemos gritado en Madrid y por donde hemos ido, incluso hasta Lisboa, como bien sabéis, que se tenía que defender y para concluir dos cosas. No vamos a bajar los brazos y mientras tengamos la ejecución de la provisional de la sentencia como se ha manifestado, manifestar a los medios y a todos que el campamento y los trabajadores de Fuenlabrada, arroba Coca-Cola en lucha, siguen la lucha y seguimos pidiendo la misma solidaridad que hemos pedido a los madrileños y a todos los ciudadanos de este país mientras no estemos en nuestros puestos de trabajo y por lo tanto seguimos haciendo el mismo llamamiento al licor de todos y cada uno de los productos de Coca-Cola hasta que estemos en nuestros puestos de trabajo.